Hola, ¿qué tal? Yo soy Takechipoyo Padre Santo, bienvenidos a Yobas Channel. Sé que para algunas personas no es grato hablar de este personaje por razones obvias, pero me atreví a lanzar este video para percibir las diferentes opiniones que se logren generar. Acompáñame. Alimente su ego. Según Trump, tener un ego bien desarrollado es una cualidad positiva, ya que el ego es el corazón de nuestra conciencia, y su propósito es dotar de un sentido a nuestra vida. Trump dice que es importantísimo para ser rico. Su frase favorita es, preséntame a alguien sin ego y yo te demostraré un don nadie. Evite dar la mano siempre que le sea posible. Yo no creo en los apretones de manos, dice Trump. Trump prefiere saludar como los japoneses, ya que al apretar las manos se transmiten muchos gérmenes y los chakras se desalinean, es decir, una persona inferior puede desorientar tus chakras y puede influir en tu energía, por eso él prefiere asentar con la cabeza como los japoneses. Se me pinta como un emperador moderno, con una novia increíble, un avión privado, un campo de golf para mí solo, y una casa con suelos de mármol y grifería de oro, pues bien, es cierto, si se va a poner a pensar, piense a lo grande, si tiene que vivir, viva a lo grande. JUEGUE AL GOLF Si se dedica a algo que ama, no tardará en convertirse en un ganador. El golf es un juego cerebral, requiere habilidad y técnica, pero también concentración y capacidad de evaluación. El golf es en esencia un juego solitario, el trabajo del emprendedor, incluso dentro de una gran empresa, también lo es. Dirija a las personas, no el trabajo Según Donald Trump, hay que conectar con los empleados, ver sus necesidades y estar en constante comunicación con ellos. Para así, cubriendo lo más básico, los empleados se comprometen con la empresa, pagar buenos sueldos es una de ellas, pero a cambio, puedes recibir mucha presión y una buena regañiza. CONVIÉRTASE EN UN GENERAL Según Trump, dirigir una compañía es necesario comportarse como un general, ya que uno es el encargado de dar las órdenes y en ello hay una gran responsabilidad, ya que muchas vidas dependen de lo que uno pueda decidir. BUSQUE TALENTOS Y NO TÍTULOS Según Donald Trump, hay que tener una capacidad como líder en encontrar a las personas correctas, que se adapten a tu sistema de trabajo, no importando si este tiene un doctorado o una maestría. Lo más importante es el talento, no el título. Donald Trump tuvo como empleado a Matthew Calamari, una ex guardia de seguridad que trabajó con él. Demostró ser capaz de llegar a ser vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization y ni siquiera tiene la universidad. Trump hace referencia a un amigo que ganó mucho dinero en sus mejores épocas. Ganaba tanto como podía y asimismo lo gastaba en mujeres, alcohol y viajes. En una ocasión, Trump lo vio en una esquina de un bar muy desanimado. Y este se acercó con él y le preguntó que qué le pasaba. Y él le contestó, Trump, mi época ha pasado. Es así como Trump te invita a que hagas un mejor uso de tu dinero para que tu época jamás pase. Mantenga la concentración. ¿Cómo evitarás que tu época no pase? No pierda la concentración. Mantente al margen de tus negocios y servicios. Si te declinas al ocio, es probable que tengas un déficit en tu compañía, empresa o pequeño negocio. Por eso no pierdas la concentración, para que tu época jamás pase. A veces es necesario guardarle rencor a alguien. Según Donald Trump, es necesario guardar rencor, ya que no sabes cuándo esa persona que te hizo daño o no quiso aceptar un acuerdo de negocios, volverá a verte. Y esta vez, cuando esté a tus pies, tienes el poder de poner tu precio. Y por último, firme un acuerdo prematrimonial. Según Trump, es muy sano en tus finanzas y en tu vida personal. Firmar un acuerdo prematrimonial, ya que te ayudará en el futuro para evitar grandes problemas. Recuerda siempre poner todo por bienes separados. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios en la cajita de descripción. Así que, ya lo sabes. Yo soy Taquechipoyopadresanto. Suscríbete. Quiero mandar saluditos a Alejandro Mostajo, a Usirich Villagrán y a Will Jiménez. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No se te olvide darle manita a picafundillos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. No se te olvide darle manita a picafundillos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!